y estamos de regreso aquí en Infoanálisis justo estábamos discutiendo la flexibilidad que ven los funcionarios citados a la asamblea de no poder ir y de como eso en parte se debe probablemente a quienes no han ido el rol teniendo que ir los dos roles, el primero, el del contrapeso se ha visto evidenciado el ministro de seguridad fue citado ha sido citado y no ha ido y déjame decirte, con los últimos crímenes que ha habido en Panamá, el ministro de seguridad tiene que ir, es más, tiene que venir aquí a explicarlo y no necesariamente él tiene la culpa, pero siendo él el que tiene la cartera de seguridad, él es el que tiene que dar la cara, el tema de migración a propósito, no solamente la situación migratoria que hay en el país, sino el incidente que hubo en Chiriquí más allá de cualquiera que sea lo que tú vayas a decir, lo que tú no puedes hacer es no dar la cara y ahí fue más interesante perdón, y ahí en el de migración fue más interesante porque la comisión que la tenía que citar no la citó así que la comisión que la citó fue la comisión de la mujer la niñez y la juventud ni no me acuerdo qué más que fue un invento también porque no tenía no tenía nada que ver ajá, pero por qué pero por qué citó esa comisión y no la otra porque era el display porque la otra cedió su capacidad exacto de citar estamos en el contrapeso bueno, y también el contralor que lo han citado y no fue bueno, es que los diputados tienen que darse cuenta el valor que tienen en la sociedad el peso el peso que tienen pero no lo pueden no lo pueden depreciar es que como la asamblea a diferencia quizá del ejecutivo o del judicial es un ente puramente político 100% político su fuerza va a ser tan 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 relevante como 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 la fuerza que les dé la sociedad si la asamblea si la gente apoya la asamblea entonces el ministro va a tener que ir o si la asamblea se va a respetar el otro rol que yo siento que la asamblea está cediendo y que para mí o sea por lo menos en un mundo ideal no debería ser es precisamente lo que dice Camila el tema de legislar porque han perdido representatividad cada vez que hay uno de estos proyectos por ejemplo reformas electorales reformas a la constitución o sea cosas que no nacen de la asamblea el órgano más popular lo que tú escuchas en los noticieros que la asamblea ni lo toque que la asamblea ni siquiera se le ocurra hacerle un cambio y la gente ya tiene miedo a que la asamblea haga su trabajo que es modificar legislar pero es precisamente porque yo doy un ejemplo porque yo la seguí muy de cerca Ana Matilde Gómez que al principio llegó que se oponía a todo al final mejoró todos los proyectos y ella terminó los proyectos venían con la bendición de ella ¿por qué? porque ella era una buena abogada había sido procuradora de la nación conoce muchas cosas que la mayoría de los diputados no conocían bueno actualmente es la rectora de una facultad de derecho perdón decana de una facultad de derecho entonces ella porque la asamblea no tiene por qué dividirse en calle arriba y calle abajo que tú eres de oposición y yo soy de gobierno pero los diputados tienen que luchar para mejorar las leyes pero el gran promotor de las leyes es el órgano ejecutivo pero es que justo pero sí porque justo estoy aquí viendo tengo el sitio web de la asamblea abierto porque yo estaba haciendo este trabajo ayer de las leyes que ya han sido aprobadas en tercer debate bueno no todas han sido sancionadas y promulgadas necesariamente pero las que han sido aprobadas en tercer debate ya les comenté el ministerio el ejecutivo tiene la creación del ministerio de cultura tiene la ampliación de los intereses preferenciales hasta viviendas de 180 mil dólares tienen las APPs tiene un tema binacional con Costa Rica del ministerio de relaciones exteriores que es un tema bastante técnico y que no entiendo muy bien tienen una ley de dispositivos médicos que era el ministerio de salud todas estas ya sancionadas y promulgadas ahora yendo hacia abajo buscándome una que fuera iniciativa de diputados me encuentro con dos aquí los proyectos 32 y 33 aprobados en tercer debate y enviados al órgano ejecutivo y que son que crea la condecoración medalla al mérito doctor Stanford Hill y que declara el 15 de noviembre de cada año día del topógrafo panameño son dos son dos leyes de iniciativa de diputados de la asamblea nacional bueno hay una que no sé si es participación ciudadana Madiulis Ávila y Mayra Navarro no sé si son suplentes pero bueno pero el caso es el caso es que son leyes de iniciativa de diputados pero son nimiedades a ver esta es el ministerio de relaciones exteriores bueno hay una que fue rechazada que es la que que era de Kaira Harding y Petita Yarsa que era una que establecía que la construcción de las principales carreteras del país debían ser con pavimentos de hormigón de cemento Portland o pavimentos rígidos o sea una especificación del tipo de cemento que sería entonces uno ve algunas de estas cosas y uno dice donde están las grandes discusiones en la asamblea es que la gente no quiere que se den en la asamblea porque la asamblea ha perdido o sea para cada cosa aquí se quiere crear un consejo de la concertación un consejo de reformas electorales y eso está evitando que haya debate en el parlamento que es el lugar ideal y que tiene todos los mecanismos porque hay las comisiones no vas al pleno pero si puedes ir a la comisión a opinar aquí hay otros dos enviados al órgano ejecutivo ya aprobados en tercer debate también en iniciativa de diputados uno que instituye el programa nacional de alfabetización digital eso está interesante no sé me tendría que sentar a ver qué es y otro que adopta medidas para la promoción de la educación vial se puede aprobar sin necesidad de ley hay cosas que no necesitan ley porque se pueden hacer a través del meduca o de municipios u otras cosas el día del topógrafo lo deben celebrar los topógrafos y ya entonces ellos buscarán la manera hay otro diputado que ha buscado nombrar todas las calles de Panamá que quise el corredor norte el sur no sé qué había una que era para nombrar el aeropuerto y no sé qué donde están las grandes discusiones o sea en todos los problemas que mencionamos hace dos bloques de todos los problemas de desigualdad el problema de la poca bancarización de las personas en Panamá que creo que como el 50% de la población no está bancarizada lo cual cierra muchísimas puertas el poco acceso a vivienda bueno hay tal interés preferencial pero ese es el ejecutivo o sea dónde están los grandes debates de los grandes problemas del país eso responde a la crisis de legitimidad o de representatividad que hay en el país eso lo refleja clarito porque es que no solamente que no se están dando sino que la gente ya ni siquiera la gente se ha cansado y yo pienso que con razón o por lo menos está justificado que la gente ya no confía en la asamblea y tiene miedo de que tú la asamblea tú le preguntas a la cámara de comercio si ella defiende sus derechos ellos van los gremios los gremios todos los gremios el sindicato industrial la cámara pero van porque tienen que ir porque tienen que ir si pudieran crear una comisión de la cámara de comercio y presentar su proyecto de ley saben que tienen que ir saben que tienen que ir por obligación pero no es la primera opción y por eso la asamblea la gente no puede ir a tirar piedra a la asamblea porque esa es la casa de todos es la casa de todos allí cada vez que se va a discutir un proyecto es el único lugar donde tú puedes entrar a opinar en ese proyecto lo que pasa comportándote civilizadamente lo que yo percibo cuando una persona le tira piedras a su propia casa es porque no se siente en su hogar claro entonces las personas que están dentro de la casa quizá tienen que ver por qué esta persona que está representada aquí porque todos los que van pertenecen a algún circuito por qué no se siente representado es que tenemos que fortalecer a lo que se llama el primer órgano del Estado y se tiene que dar a respetar es que son ellos ellos se tienen que dar a respetar bueno por ejemplo ¿y cómo se debe a respetar? yendo al pleno hay un comentario un pleno vacío es una cosa horrible hay un comentario a un oyente que dice soy indígena y hasta ahora Petita o sea la diputada Petita Yarsa no dice nada sobre el reglamento interno y eso que ese reglamento es el que no permitía que ya entrara con mola bueno de hecho uno de los proyectos en uno de sus primeros artículos modifica el tema de la vestimenta y permite que los diputados indígenas vayan con sus vestimentas tradicionales así que bueno y se le exige de hecho si está incluido en uno de los dos proyectos se exige saco y corbata en el siglo XXI nada de saco es por saco y corbata traje de calle saco y corbata yo recuerdo ahora que me dicen eso el primero de julio yo no entiendo porque uno no puede ir en camisilla a la asamblea hubo un tema hubo un tema de era un grado de respetabilidad tú ves pero algunos trajes de lujo en este país no son saco y corbata bueno la camisilla se ha popularizado popularizado en Panamá y en América Latina pero bueno eso no importa el proyecto de Juan Diego no cambia pero el saco le da respetabilidad a la gente y yo pienso que mal que bien aunque yo estoy de acuerdo con Camila que no tiene quizá una justificación real quizá la gente no tomaría tan en serio a un diputado que va en corbata y en saco a uno que va en camisilla pero bueno eso es un tema de cambio de cultura que quizá más adelante aquí hasta con los bancos uno no puede entrar normal no te tratan igual yo recuerdo por ejemplo cuando yo no puedes hablar en celular en los bancos una cosa estúpida que yo todavía no es todavía yo no entiendo eso que me lo expliquen a mí en técnica de seguridad que significa y más tonto aún es el tema de la documenta y tú lo ves bancos serios aquí que te llaman la atención porque tú yo ya los diputados sufriendo el primero de julio porque está chateando dentro del banco o sea eso qué es el primero de julio hubo una discusión a propósito de si iban a dejar a la diputada o no ir con sus trajes tradicionales porque ella estaba de gala nada más que con su traje tradicional que estaba espectacular por cierto ajá su vestido era espectacular pero no y que hablen en la lengua yo estaría de acuerdo que hablen en la lengua original ese es un lujo cuando Torrio fue a Cuba y Torrio se llevó tres indígenas Fidel allí se dio cuenta porque en Cuba mataron a todos los indígenas a todos no quedó ninguna etnia viva entonces Fidel le dijo ya yo entiendo los problemas que usted tiene usted necesita traductor para hablar con un panameño y se dice no tres traductores porque cada uno habla una lengua distinta entonces allí se entendió y que por cierto Fidel se enamoró de los indígenas y a los que más becas le dio para estudiar medicina en Cuba eran a los de Junayala pero si tantos problemas que tiene este país y yo creo que se debe se debe explorar y la asamblea es el lugar donde se deben tener estas discusiones ellos tienen que recuperar ese papel es el centro del debate porque la gente no quiere la gente le da miedo y yo pienso que tiene justificación porque pasa estos camarones legislativos usted se imagina un camarón en la ley electoral un camarón en la constitución son famosos los camarones y hay que técnicamente hacer algo para que no suceda bueno los proyectos de ley hay uno que amplía hay un mecanismo para que no hayan los camarones que es que no puedes legislar sobre materia extraña el proyecto de ley presentado por el presidente de la asamblea amplía el concepto de materia extraña y no solamente es lo relacionado en la práctica sino también teóricamente o sea lo que puede estar perdón que es una materia extraña cuando tú metes en un proyecto de ley de presupuesto ah ok ya estás hablando de carretera y metes algo sobre salud amplía el concepto para que tú puedas incluir más cosas y yo pienso que eso es algo no porque hay que sacar la ley de chorizo exacto exacto es por eso entonces yo pienso que la asamblea ha perdido quizá un poco no en un madrugonazo Camila es un famoso no y uno tiene que estar atento cada que hay fiestas patrias carnavales hubo leyes en Panamá que se aprobaron a las 4 de la mañana porque se estaba cerrando el periodo y es una cosa espectacularmente rara pero afortunadamente que mucha gente no la sigue las sesiones de la asamblea por ley se transmiten en radio y ahora en televisión que me parece positivo bueno muchísimas gracias a José Luis Penza por acompañarnos esta mañana quiero aprovechar que hoy es primero de octubre inicia el mes de la cinta rosada de la cinta celeste para hacer un llamado a todos nuestros oyentes que si no ha hecho su cita para mamografía o para el examen de la próstata aproveche porque en este mes hay muchísimos hospitales clínicas planes de seguros yo no sé hay opciones para que usted pueda hacer estos exámenes de manera económica es muy necesario que se los haga así que aprovecho para hacer ese llamado al final uno es su primer defensor y uno es el primer responsable de su salud así que sí aprovecho para hacer ese llamado muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta mañana y nos despedimos Rubén Darío Murgas y Camila Dames de nuevo mañana para otra edición de Infoanálisis José Luis Paniza gracias Camila gracias